dan a conocer que es de patricia ribera y rodrigo ribera en la actualidad y es que a raíz de la partida de don vicente fernández la pregunta surgió de inmediato pues a pesar de ser un tema que los fernández quisieran olvidar el público en general no lo olvida y que por muchos años vicente fernández asumió la paternidad de rodrigo fernández hijo de vicente fernández y la actriz patricia ribera que con los años se dio a conocer que rodrigo no era hijo de vicente fernández así que de inmediato el cantante retiró todo su apoyo económico así como su apellido al joven el descubrimiento de la no paternidad de don vicente se dio en circunstancias turbias que obviamente se silenciaron de inmediato en los medios de comunicación dejando correr los años y dejando en el olvido a los ribera pero ahora son del interés general a razón de la partida de don vicente fernández por lo que varios medios de comunicación ha tratado de localizarlos y al parecer quienes ya lo lograron fueron los encargados del canal de youtube jorge carvajal y su equipo de productora 69 pues dieron a conocer el paradero de patricia y de su hijo rodrigo afirmó que patricia ribera vive en el estado de méxico aunque no quisieron compartir la ubicación exacta aseguran que vive en un fraccionamiento muy exclusivo de gente poderosa y ahí se encuentra la casa que aseguran le regaló vicente fernández dicen que patricia ya se casó y vive muy tranquila en compañía de su esposa aseguraron también que recorre las calles del municipio donde vive en un carro clásico que también le regaló vicente fernández jorge carvajal aseguró también que rodrigo se casó ya tiene una pequeña hija que es sin duda la consentida de patricia carvajal también aseguró que rodrigo terminó su carrera que es la que ejerce y de la que vive y además asegura que pudo haber una prohibición por parte de los fernández hacia rodrigo para no cantar pues después del escándalo de don vicente éste le retiró toda su ayuda musical y que pudo haber sido parte de un trato entre los fernández y los rivera el que rodrigo ya no intentará nada en el medio artístico a cambio de una buena remuneración económica para dejar pasar ya este tema con esta información que carvajal compartió a sus seguidores queda en claro que patricia y rodrigo rehicieron su vida a pesar del duro momento que les hicieron pasar los fernández con tal de comprobar que rodrigo no era hijo de don vicente fernández